¡Ese changuito, mi alma! ¡Ese zapateadito! ¡Zapateadito! 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 ¡Sálvate a mi tron! ¡Sálvate a mi tron! ¡Sálvate a mi tron! Desde lejos he venido Solamente por quedarte palomita Desde lejos he venido Solamente por quedarte palomita Solamente por quedarte Solamente por amarte palomita Solamente por quererte, solamente por amarte parecita Porque ya que amantes, el aeropuerto encima Cerca de añantes que el capital su crema Porque ya que amantes, el aeropuerto encima Cerca de añantes que el capital su crema ¡Só! ¡Un saludo para Carlos Charly Apaza! 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 Cerro puerto encima, cerca de añejas que el capital se crema Volpecha el camantazo, cerro puerto encima, cerca de añejas que el capital se crema Así se baila, Azucenita Sapa te adictó, sapa te adictó, sapa te adictó Sapa te adictó, sapa te adictó, sapa te adictó Sapa te adictó, sapa te adictó Chukis de camarriz en mi, Azucenita Chukis de camarriz en mi, Azucenita Por celeste, avancarme de castiguita Por celeste, avancarme de castiguita A la 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 Por celeste, a las cervejas y gritar Por celeste, a las cervejas y gritar ¡Gracias!